Dejar un mensaje y una invitación para que todas las personas que les gusten participar de fiestas tradicionales como el Abrazol Solís, lo hagan 13, 14 y 15 de noviembre ahí en Solís, en las costas del Arroyo Solís Grande, que une a estos dos municipios que más que sentirse por ahí con una barrera natural como es el Arroyo Solís, decidieron unirse, abrazarse y armar esta fiesta que es esta cuarta fiesta además y que en tan poco tiempo ha logrado posicionarse dentro de las mejores fiestas tradicionales del Uruguay. Nos alegra muchísimo el hecho, digamos, que se ratifique desde el punto de vista de lo que significa el gobierno municipal, ya que, bueno, en los anteriores justamente nosotros estuvimos también desde la gestación y el hecho que, bueno, como se decía, se ratifique el apoyo, la facilitación para que el mismo se realice, bueno, es realmente gratificante. Sí, exacto. Lo que pasa es que creo que todos entendemos lo que yo un poco decía cuando me tocó hablar ahora en el lanzamiento, la importancia que tienen estas fiestas para las comunidades locales. Genera una manifestación cultural impresionante y un sentirse y un apropiarse de la gente del lugar, como que hay que seguir trabajando, seguir posicionándola porque es una fiesta que genera movimiento y aporta al turismo, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!